Que ninguno se me atreva, ni se haga muy gran doctor, porque yo soy el señor Augusto Ascues Villanueva. Con Saez y con Elías, y con Víctor Regalado, le respondí al más osado en las más largas porfías. Cantaba por cuatro días saliendo con la voz nueva, y para dar otra prueba, tuve en segunda quintana, soy señor de la jarana, Augusto Ascues Villanueva. Toma, chapa, chapa. ¡Tapa, chapa, chapa, chapa! ¡Tapa, chapa, chapa! ¡Eso! ¡Tapa, chapa! 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 una sopa de veneno de ese veneno más fuerte para acabar con la vida si no logro merecerte a la cara estamos aquí para honrar a un hombre que es historia viva de la marilita Augusto Ascues nacido en Malambo hace 87 años Augusto con su hermano Elías Alejandro Saez Jorge Acevedo Víctor Regalado grabó hace medio siglo en Víctor las primeras marineras contestadas en este año del centenario del nombre de la marinera es imposible no subrayar la realidad de Augusto que es la marinera viva junto con sus compañeros que son las reliquias de esos tiempos y también con quienes mantienen esa antigua tradición para comenzar oiremos temas de la guerra con Chile y concretamente la tradicional marinera del Huáscar que tiene muchas letras una marinera en forma libre que ahora se lo oímos a Cabero Avilés y amigos por las alturas de Arica pide al Huáscar navegar con su pabellón peruano que batía las olas del mar por las alturas de Arica pide al Huáscar navegar con su pabellón peruano que batía las olas del mar por las alturas de Arica y de aguacar navegar con su capellón peruano que batía las olas del mar. Pelear, 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 pelear peruanos sin descansar. Pelear, 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 pelear peruanos sin descansar. Pelear, 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 pelear peruanos sin descansar. El más famoso decimista de su tiempo fue Santiago Villanueva. Nacido en Malambo en 1856, fue de una sociedad famosa de decimistas llamada Los Doce Pares de Francia. Santiago Villanueva fue tío carnal materno de Augusto Ascues. A él se deben famosas décimas de la guerra con Chile. Los chilenos tuvieron su decimista, el más grande Bernardino Guajardo. De los nuestros fue probablemente Villanueva, hoy prácticamente olvidado con total injusticia. Sin embargo, Santiago fue el abuelo del más famoso futbolista de su tiempo, Alejandro Villanueva Manguera, de la Alianza Lima. Una décima sacada de los cuadernos de Santiago, dedicada a Grau, va a ser rezada ahora por Juan Urcariegui, decimista limeño, discípulo del gran Porfirio Vázquez, cuyo hijo Vicente está allí con nosotros en este momento. Aunque el Huáscar se perdió por defender al Perú, pero confórmate tú, que Dios lo determinó. Pobre Huáscar, cuánto ha hecho en las salidas que hacía, hasta que al fin llegó el día que se encontró en los estrechos. Todos pusieron su pecho y ninguno se rindió. El primero que murió fue Grau como más valiente. Señores, tengan presente, aunque el Huáscar se perdió. Recordemos la opinión del heroico Miguel Grau, que sólo el nombre ha quedado de esa gran tripulación. Tengamos resignación todita la juventud. Dios nos preste la salud hasta que esfuerza se pida, aunque perdamos la vida por defender al Perú. Si el Huáscar, en la Unión, hubiera hallado certeza, estoy cierto que hace presa y no espera la ocasión. Es claro que hubo traición y no hubo exactitud. Presidente sin virtud, enemigo del patirotismo, que lo castiguen hoy mismo, pero confórmate tú. Miren qué hombre perdemos de valor tan sin igual, que dio combate cabal a siete buques chilenos. Este valor recordemos, aunque rodeado se vio, al punto se decidió. Aunque vio fuerzas mayores, conformémonos, señores, que Dios lo determinó. Recuerdo de Arica, un viejo vals atribuido a Pancho Ferreiros, que nos lo revive Oscar Avilés, acompañado por Arturo Cabero y Pepe Villalobos. Un día 7 de junio, el año más desdichado, Un parlamento confiado, vino a ultimar su rendición. Tengo deberes sagrados, repuso el gobernador, los cumpliré combatiendo, es el deber de un buen soldado. ¡Vamos! ¡Vamos! Boloñez y Hugar, temores a Espeña y Clán, Arias y otros patriotas que van, a todos se les oye la voz, con bizarros poderes, soldados no hay que temer. Ya resuenan los clarines, las trompetas y el tambor. Yo defiendo mi bandera, con orgullo en el campo de honor. ¡Llora, llora, triste corazón! ¡Llora por esos seres queridos! En la batalla de Arica murieron en defensa de su pabellón. En la batalla de Arica murieron defendiendo su noble pabellón. Un compañero de Santiago Villanueva, en la célebre sociedad de decimistas de los doce pares de Francia, fue Ingenio Quintana. Creo que a él debe atribuirse una décima que la semana pasada la recogí en Chancay, de labios de un pesimista discípulo de Eloy Sánchez. Se llama Luis Cáceres Queco. Solo un fragmento vamos ahora a recordar. Boloñez y defendió la patria con heroísmo y Ugarte, por patriotismo, del morro al mar se tiró. Y el cuarto y último pie dice así. El general Baquedano pedía la rendición. Boloñez y la opinión no se la aceptó al tirano. Los cartuchos quemaremos en este morro primero. ¡Fuego adentro, compañeros! Dijo Ugarte con ardor. Por no caer prisionero, del morro al mar se tiró. Pero hay más décimas y otras más que no se dicen aquí y que son de ese repertorio olvidado. De Santiago Villanueva nos va a cantar ahora, al compás del socavón que toca Vicente Vázquez, otra décima de esa guerra, Augusto Aspues Villanueva. Me dicen que hay un pacay que su tiempo ha sido bueno. El guerrero chileno es el peruista muy fatal. En el campo de la alianza formaron su división. Chile tomó posesión donde la vista alcanza. El peruano se abalanza hasta la cumbre de un hay. Con el ejército que hay ningún chileno existiese, donde murió Boloñez y me dicen que hay un pacay. Dieron la señal de aviso todas las cuadras chilenas, diciendo que enhorabuena y encercar era preciso. El huáscar en compromiso hizo juego con extremos. El mar estaba seno cuando empezó a combatir. Ahora se oye decir que su tiempo ha sido buen. Pero al caer la unión y la lancha Pirco Mayo partieron como unos rayos cuando Guau dijo atención. Toda la tripulación prisionera la tenemos. A bordaje nos iremos, le respondo la unión. A pedir la bendición de la guerra a los chilenos. El huáscar en compromiso hizo juego con extremos. El huáscar en compromiso y mejor artillería, señor de juego le hacía hasta perder la existencia. la independencia, se perdió la independencia, dijo el bravo Carvajal, ya se perdió la victoria y el Perú está muy fatal, ya se perdió la victoria y el Perú está muy fatal. ¡Gracias!